Antes me rechazabas, ahora te conquisto Tú y yo no somos distintos, el humano actúa por instinto A buscar siempre sus beneficios, así que baby Solo queda besarte Y yo seré de hoy lo que nunca hice antes Amor, no voy a mostrarte Si no tuviste ese mi lucha, no podré amarte Y hoy te nunca me diste luz, el dinero no cambia el corazón Si no la actitud, como creer la gente como tú Me quiere el cielo, pero no quiere a Jesús Oportunista disfrazada de la alta, la oscuridad, la luz Nunca va a cambiar, no brille en tu cara mal Porque el engaño es mi parecido a la verdad Solo queda besarte Y yo seré de hoy lo que nunca hice antes Amor, no voy a mostrarte Si no tuviste ese mi lucha, no podré amarte Uno no disfruta de los logros Cuando color verde es tu alma Hacértelo fue el precio de todo Y creerte el valor de nada No se dice te amo cuando mentira Dice tu boca, desecha las espinas Solo quieres la rosa y si piensas que esto me importa Recuerda que una victoria, la equilibra una derrota Tal vez se entienda tu corazón Que el dinero tiene menos valor Cuando se hacen las cosas con amor Solo queda besarte Y yo seré de hoy lo que nunca hice antes Amor, no voy a mostrarte Si no tuviste ese mi lucha, no podré amarte This, baby I like a boom, boom 70 producer, baby El humor es la suerte Legal, sir Diego, look a ti Mami, baby Buba, boss Tulal Yo soy el de la estratega Exclusive Que dice El mi infancia y allí está This, baby One time This, baby Boy Tama en su oído Que no saldrá de sus mentes